¡Suscríbete al canal! ¡Y aquí está el sabor! ¡Y así se baila en San Lorenzo, Pentepec, Puebla! ¡Vaya el saludo para el sonido galáctico allá en San Diego, California! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! ¡Y así la baila el compa tiburón de Cerro Azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!